Que por cierto había sido aniquilado a traición Bueno, pues al llegar a Julio César Es seducido por la famosa Cleopatra Que por cierto era griega y no africana Y a su vuelta triunfal desde Egipto hasta Roma Julio César trae algo muy importante consigo Ese invento revolucionario El calendario Al que solo le hizo una pequeña modificación De esos 5 días extra al final de año Lo repartió entre varios meses De ahí vienen los 31 días de ciertos meses Pues sí, amigos y amigas Ese es básicamente el calendario que usas tú en tu día a día Ese calendario que Julio César le robó en el corazón A nuestra Cleopatra De ahí su nombre El calendario Juliano Por cierto, si ves que el mes de julio estaba dedicado precisamente a esta persona A Julio César Y el mes de agosto A su sucesor Octavio Augusto Que se adjudicó precisamente el mes en el que venció a sus dos grandes rivales Los enamorados Marco Antonio Y Cleopatra Stornevich